Y la provincia de Santa Fe ya de manera oficial dejó asentado que se suspenden las elecciones. Esto que, bueno, venía tratando el Congreso a nivel nacional y que la provincia de Santa Fe adhiere, atento a que ya tenía puestas sus fechas para las PASO y las Generales, al mismo tiempo y en consonancia con las elecciones nacionales. De esta manera, el gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó la modificación del calendario electoral de este año debido al contexto de pandemia por coronavirus. A través del decreto número 749, el gobierno se acopla a las fechas establecidas por ley a nivel nacional. En el documento divulgado a la prensa, se estableció que el 12 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, para elegir candidatos en las distintas categorías electorales, mientras que el 14 de noviembre se realizará la elección general a los fines de cubrir cargos municipales, comunales y nacionales. El decreto también deja explícito que la realidad epidemiológica marca una situación de excepcionalidad que conlleva la necesidad de adoptar medidas excepcionales. Entonces, las fechas para las elecciones, tanto de las PASO como las Generales de Autoridades Municipales y Comunales, se fijan en coincidencia con las fechas determinadas en las leyes nacionales y como ya habíamos venido adelantando, que pueden volver a estar sometidas a modificación si eventualmente se producen cambios en la normativa nacional en relación a la fecha de elecciones por este contexto que estamos viviendo. Santa Fe, entonces, ya de manera oficial, adhirió entonces a la modificación de la fecha de elecciones. El 12 de septiembre se realizarán las PASO y el 14 de noviembre la elección general.